Hola chiquitines, quería decirles que volví así que espero que disfruten el vídeo, besitos Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y quería decirles que perdona por haberme ido tanto tiempo de youtube Y que lo siento, es que me había emocionado con lo de tiktok Porque unas amigas me recomendaron por allí, me decían Vale, descárgate tiktok, te va a encantar Lo siento mucho por haberme ido tanto tiempo En mi último vídeo, como lo vieron en mi canal Que no puedo creer que tengo un vídeo de 10 minutos En el que decía de que les iba a hacer un vídeo, o sea, petición de sus comentarios y bla 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 ¿Y cómo se llama? Unas amigas me habían dicho, vale, descárgate tiktok, te va a gustar Primero contexto Yo odiaba tiktok Yo, siempre que me hablaban de tiktok, me decían Vale, es que el otro día vi esto, 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 esto y esto en tiktok Y no me vas a creer Y yo les decía Uy, qué asco Tiktok Mejor youtube, mi papi Y así tal vez era ¿Y cómo se llama? Decidí probar, ya que me estaban oprimiendo Para, ¿cómo se llama? Para descargarme Me terminé obsesionando Empezaba a ver vídeos, me hice una cuenta Y volví a youtube Por la razón de que tiktok ya no me dejaba tener una cuenta Me la eliminó por algo No me dijo el motivo al final Me había eliminado la cuenta por algo Creo que por la edad, no sé, no sé No tengo la menor idea ¿Y cómo se llama? A mí, me, yo traté de eliminando Y tú, tiktok, creando nueva cuenta Pero me decían No, no puedes tener esta cuenta Te la vamos a eliminar en abril En abril, te la vamos a eliminar Y así que Yo decidí borrarla Porque me usaba todo el espacio Llegaba hasta 95, 97 Mi espacio Y todo por tiktok Y cuando eliminé Bajó a 73 O 74, no me acuerdo No es ni más ni menos Pero bajó bastante Así que decidí volver a youtube Ya que los extraña mis chiquitines Por cierto, como vieron en mi foto de perfil Ahora tengo un cinnamoroll Y a pesar de que también los seguiré llamando chiquitines Los llamaré también Mis rollitos de canela Porque como ven Como ven Me encanta cinnamoroll Sé que es un perro Yo sigo pensando que es un conejo Pero resulta que es un perro orejón Miren esta cosita Miren su colita Este es una cola de conejo Así que Así que Pues tengo Así que tengo varias cosas Y la próxima semana Voy a subir Tres Vídeos Tres 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 Vídeos Y Espérenme Todavía no Tengo Calendario Está grabando así Todavía no Tengo Calendario Y todavía Sigo Amando A De hecho Esta la quería pegar Con una pared Por allá Pero la dejé acá Al final Así que Chicos Todavía me sigo Gustando De su Recuerden El video Del año Antepasado En 2022 Todavía Tengo ese peluche Mi pieza Ha cambiado Bastante Desde que estoy En TikTok Y ahora Me gustan Las arañas Como siempre Y mi pieza Ha cambiado Mucho Ahora tienes Estante Con todos Mis peluches Ahora tengo Un computador Tengo Tengo Varias Cosas Nuevas Y les voy A mostrar Que estoy Obsesionada Con cinamoroll Y a la vez Les voy a mostrar Mis regalitos Y como nuevo dato Para ustedes Que hace tiempo Que hace tiempo Que no me veían Hace tiempo Que me extrañaban Lo siento Por el cringe Que daba en mis videos Yo no sabía Que daba cringe Así que Para que sepan Ahora me gustan Los hongos O sea A quien no A todos nos gustan Los hongos Pero yo quiero Estudiarlos Estudiarlos De hecho Tengo Libros Y mi favorito El que me pedí Para navidad Hongos de chile No sé si ustedes Lo vean Porque está al revés Ahora Dice Hongos de chile Tomo uno Así que Les voy a mostrar Tengo Cinco De estas Gomitas De patita Un stifig De patito Un plumón De color negro De cinnamoroll Pérdeme Satisfactorio Y Tengo Pérdeme Chuta Oso mucho Tengo Veinte Láminas De stickers De cinnamoroll Y también Tengo Plumones Punta Pincel Y acá Están Los Plumones Punta Pincel Voy a sacar Uno Porque No sé Cuántos Tengo Y si Todavía Me gusta Dibujar Seguiré Con lo De dibujar Pero No Tengo Activado Los Comentarios Así que La próxima Semana Van a ver Tres Vídeos Lo más Probable Así que Estén Atentos Mis Chiquitines Los Extrañe Tanto Y puede Que suba Un video Mañana Así que Nos vemos Chicos Hemos llegado Al final Del video Así que Espero Volverlos A ver Y Les agradezco Mucho Los 70 Los 70 Seguidores Como Antes Tenía De que Quería Llegar A la Placa De Los De Un Millón Espero Que Lo Logremos Pronto Y en Este Año Todo Seguido Chiquitines Bye Chiquitines 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 Chiquitines